Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Norma. Bueno, por aquí nos encontramos dentro de la farmacia de Walgreens. Vamos a estar realizando unas ofertas con este PERD de gasta la cantidad de $20 y vamos a estar recibiendo $6 en Walgreens Cash Reward. Bueno, por aquí con este PERD no podemos pagar con puntos al menos que cubramos la cantidad que requiere el PERD con catalinas o ya sea con cupones para que ustedes puedan recibir estos $6. Yo voy a estar pagando en efectivo y por aquí voy a estar aprovechando la oferta de la colgarte. Esta oferta está compras 2 y vas a recibir $4 en Walgreens Cash Reward. Para esta oferta la puedes pagar con puntos y vas a recibir tus puntos si la quieres hacer individual. Bueno, para esta tenemos un cupón digital de $2 o también tenemos en coupons.com de $2 el reembolso por si ustedes ya se terminaron su cupón de la aplicación de Walgreens. Entonces yo voy a utilizar lo que es el cupón de $2 que tenemos digital y también voy a estar aprovechando lo que es el cepillo o también lo que pueden hacer es aprovechar lo que es el enjuague. El enjuague también está incluido en esta oferta. Están a $3.99 para este tenemos cupón digital de $2. También si ustedes ya no encuentran pastas o no encuentran cepillos pues también pueden reemplazarlo por el enjuague. Así que yo me voy a llevar, me voy a estar llevando la cantidad de el enjuague. Me voy a llevar la cantidad de dos. Ahí está. Entonces por ahí, este lo voy a pasar a dejar en su lugar. Bueno, chicas, por aquí también les quiero compartir otra compra si les interesa a ustedes por si ustedes necesitan o tienen ya adolescentes. Bueno, por ahí les comparto de estos gorritos o ustedes ya comprenderán para qué funcionan, para qué son. Estos aquí en la tienda están por $25.99. En el libro de Walgreens está un cupón de $5 quedándonos por $20.99. Bueno, si tú quieres ordenarlo en línea, este te queda súper económico. Súper económico te queda al menos del 50% de descuento. Este en línea está por tan solo $11.19. $11.19 en el libro de Walgreens también lo tenemos. Tenemos cupón digital de $5. Aquí nos deja saber este cupón. Miren, ahí nos dejan saber para cuáles son los productos que califican. Está inclusivamente este también. Este también está incluido el cupón. Y aparte de eso cuestan $11.19. $11.19 y miren el precio $25.99. Siento que es un buen precio. Después del cupón, si ustedes lo ordenan en línea, pagaríamos la cantidad de $6.19. Ya si ustedes tienen puntos, pues los pueden pagar con sus puntos. Y ya nada más pagan $1.19 de esta compra de $25.99. Para mí es súper, súper buena la verdad. Si nada más estos, miren, estos $15.99. $15.99 y estos están en $16.99. Pues siento que es muy buena la oferta esta. No me los voy a llevar yo porque yo no necesito. Pero les comparto porque pues ya sabemos que pues hay muchas que sí utilizamos y no utilizamos. Entonces ahí está la compra para las que quieran aprovechar tanto en línea y en la tienda si les hacen la igualación de precio. Así que suerte. Bueno, chicas, otra compra que voy a estar incluyendo. Por aquí van a ser estos jaboncitos del Nutrógena. Estos están a $3.49. El segundo te va a quedar a mitad de precio. Para estos nosotros tenemos un cupón de $5 de descuento en la compra de dos. Miren, por aquí está. Yo los estoy agregando aquí al carrito para ver si se aplican los cupones y si se aplican sin ningún problema. Voy a pagar $5.23. $5.23. Me van a descontar $5.00 quedándome estos dos por $0.23 centavitos. Y miren, por aquí está el cupón de $5.00 y aquí está el cupón de $5.00 para los gorritos. Ahí está. Y bueno, mi total pagaría $7.56 centavitos que también es buen precio. Buena compra. Entonces, por aquí me voy a llevar dos y me voy a llevar por aquí. Vamos a ver qué nos vamos a llevar, chicas. También voy a estar aprovechando una vez más esta oferta de los Sopso, que son estos Body Wash, ya que esta nos queda a buen precio. Y por aquí está la oferta. Compras dos y vas a recibir $5.00 en Walgreens Cash Reward. Están a $3.99. Pagaríamos $7.98 por los dos. Vamos a descontar un cupón de $1.00. Pagaríamos $6.98, pero vas a estar recibiendo la cantidad de $5.00 quedándote por $1.00 con $0.98 centavitos o cada uno $0.99 centavitos. Vamos a estar utilizando solamente cupones digitales para que ustedes puedan realizar estas ofertas. Entonces, no hagan ningún problema. Por aquí, estos son los que me voy a llevar. Miren, por aquí están. Estos son los que voy a estar yo aprovechando. Me voy a estar aprovechando lo que son las barras de estas de neutrógena. Y me voy a estar aprovechando lo que son lo que es la pasta, el enjuague. Y por aquí vamos a sacar nuestra matemática. Cuánto es lo que vamos a estar pagando por toda esta compra. Ok, vamos a pagar la cantidad de $21.19. Vamos a descontar el cupón de $1.00, cupón de $5.00 y cupón de $4.00. Así que menos $5.00 menos $1.00 menos $4.00. Pagaríamos aquí la cantidad de $11.19. Eso es lo que vamos a pagar en efectivo. Pero vamos a estar recibiendo $5.00 por esta oferta, $4.00. Así que vamos a recibir $5.00 menos $4.00. Nos quedan por $2.19, pero vamos a estar recibiendo la cantidad de $6.00 en Walgreens Cash Reward. Por gastar $20.00. Así que recibo $6.00. Esta compra me queda con ganancia de $3.80. Ok, $3.80. Recuerden que pues esta oferta la pueden realizar las veces que ustedes quieran. Y bueno, dependiendo de los cupones también. Ya que los cupones digitales es el límite de una vez que podemos utilizarlos. Así que no se digan más. Vámonos para esta compra. La verdad que es muy pequeñita, pero siento que vale la pena. Vale la pena realizarlas de esta manera. Y aparte de eso, si ustedes tienen adolescentes, traten de aprovechar lo que son esos globitos. Porque pues no los van a conseguir tan económicos. No los van a conseguir tan económicos. Entonces, cómo poder aprovecharlos ahorita. Así que la tienda está solita, solita. Miren, solita. Solamente está el manager ahorita. Vamos a ver también. Este, mire que había liquidaciones con el 90% de descuento de cosas de San Valentín. Pero pues aquí no hay nada más que los juguetes. Miren, los juguetes están con el 50% de descuento solamente. Solamente, ahí están. No hay muchas cosas que digamos así en liquidación. Miren, el 4.99. No, pues no. Así que tendremos que esperar el 90% porque así no queremos pagar a precio regular casi. Ahí están estos. Miren, por aquí creo que hay liquidaciones. De este lado. Vamos a ver. Aquí está el área de liquidación. No sé si. Miren estos. Ay, ay, ay. Estos están bonitos. No, pues no hay nada que me interese. No hay nada, no hay nada. Así que vámonos a pagar. Bueno, chicas. Por aquí les voy a compartir mi compra que estuve realizando. Aquí está. Ya la pagué. Pero no me acordé que el cupón de 2 dólares para la pasta ya la había utilizado. Pero aún así tenía el reembolso de la aplicación de coupons.com. Me va a regresar 2 dólares. Así que si ustedes ya no tienen su cupón, pueden redimir su recibo con la aplicación de coupons.com para que le regresen sus 2 dólares. Ok. Por aquí les muestro lo que es el resultado final. Ahí está. Lo de neutrógena que son las barritas. 3.49. 1 dólar con 74. Y por aquí están lo que son las pastas colgate. Y por aquí están los cupones. Se me aplicaron bien. Solamente el de 2 dólares para las pastas. Entonces pagué 13.19. Hubiera pagado la cantidad de 11 dólares con 19. Pero pues no. Es igual. Como quiera me van a regresar mi dinero. Y me estuvieron regresando la cantidad de 15 dólares con 21 centavos. ¿Por qué? Por el perk que tenía. De gasta la cantidad de 20. Me dan 6. Y por que estoy recibiendo 4 dólares en las pastas. Y estoy recibiendo 5 dólares por lo que son los ups. Así que me quedo completamente gratis. Toda esta compra con tan solo cupones digitales. Nada más que aquí sí nos toca un poquito desembolsar un poquito de nuestra bolsa. Pero recuerden que estos puntos nosotros los podemos utilizar para nuestras siguientes compras. Que nosotros quiéramos aprovechar por aquí. Que se me hace muy buena la oferta la verdad. Muy buena y así que no hay que dejarla pasar. Ya que la estamos quedando completamente gratis. Bueno. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó este video no se les olvide regalarnos un like. Y también si aún no están suscritos al canal. Los invito a que se suscriban. Ya que es completamente gratis. No se les olvide seguirme también en TikTok. En Instagram. En Facebook. Me van a estar encontrando como Ahorrando con Norma. Ahí les comparto también pedacitos de ofertas. Que podemos aprovechar. Realizar rapiditas. Así. Sin perder tiempo. Así que nos vemos. Que tengan un excelente día. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Gracias.